¿Qué es el himno nacional? Y también los niños de cuarto trabajaron en eso y el de primer año también trabajaron en eso, pero que pasaron a dirigir el himno en lenguaje de sede. Eso por un lado. Y también a través de las danzas y las presentaciones que se hicieron, hubo participaciones de niños que con algunas características especiales estuvieron integrados en el acto. En esto tiene mucho que hablar la maestra Elena Martínez. Bueno, ¿cómo surge la idea y cómo se involucra todo? Bueno, la idea surge de que los niños puedan expresarse con su propio cuerpo. No solo la danza tiene que estar acompañada de una música o de una danza. Por ejemplo, el pericón tiene que ser bailado el pericón, sino que nos podemos expresar de diferentes maneras, ya sea con brazos, piernas, gestualidad, manifestando diferentes emociones. Por eso surgió la idea de expresarnos con las manos. También se acompaña un poco con gestos en la cara. También los niños expresan a través de las manos en la cara. El lenguaje de señas, el lenguaje de señas, ¿no? Del himno. Y en otra oportunidad, otros compañeros también interpretaron cielo de un solo color con lenguaje de señas. Que, en realidad, cuando otros compañeros de tercer año, los que interpretaron cielo de un solo color, quedaron motivados y por eso para el próximo acto se fomentó esa inclusión del lenguaje de señas. Después, también, en las danzas participaron niños que quizás en algún acto no podían participar por algún motivo. Entonces, se buscó enseñarles a esos niños diferentes tipos de danza para que se sientan partícipes de un acto, partícipes de la comunidad educativa. Y que puedan ser... Ellos se sentían emocionados, contentos, felices, de poder participar en un acto y ser aplaudidos en algún momento de su vida. Donde capaz no se destacan en otros ámbitos, pero en este ámbito corporal sí han podido destacarse y sentirse felices. Y esto surge, lo del lenguaje de señas, a partir de la necesidad de comunicarse con algún alumno, es decir, ¿hay casos de alumnos que necesitan comunicarse a través de este lenguaje? En realidad, tenemos un caso de una niña que, si bien ha logrado comunicarse con distintos gestos y con un apoyo, está aprendiendo a comunicarse en forma verbal, también es una forma de tener un poco de empatía con ella y también con el público que venga, a ver diferentes actividades, a ver, en este caso, el acto y poder estar en el lugar del otro. Forma excelente y en forma natural. Muy bien. Los niños, bien. Ya te digo, en primer año hay experiencias con esto, en tercero, en cuarto, en quinto, que se están incorporando de alguna manera en determinados momentos, el de guardia de señas. Y como decíamos, tenemos una alumna con un vestigio auditivo, pero que también se apoya en algunos momentos en esto. Y también, en el día de ayer, en el acto, tuvimos una persona que estaba formando parte del público, que justamente carece de la audición. Y grata fue la sorpresa que esa persona pudo cantar el himno también a través del lenguaje de señas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!